Chicos, hola que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo videito bastante inesperado Lo que vais a ver a continuación chicos no tiene ningún tipo de sentido Tengo que reconocer que me he echado la siesta y he comido un poco de chocolate Te explico, si yo no me he hecho la siesta y vengo aquí un poco cansado Sale un lado aquí del butter un poquito más visceral Sale un butter un poco más venenoso y el chocolate me viene bien también para calmarme un poco ¿Por qué te digo esto? Porque voy a intentar hacer este vídeo con bastante humor No quiero parecer un hater porque últimamente parece que soy un hater de Juan Faro Y a ver, tampoco estás muy errado Porque sí que es verdad que últimamente se me está atragantando un poco este señor Pero de verdad que yo no quiero ser su hater, pero no colabora No negociamos con terroristas y este señor muchas veces no colabora Por lo cual me he echado un poco de siesta, un poco para entonar aquí el cuerpo, un poquito de chocolate Y vamos a grabar y a pasarlo bien Pero te digo de antemano que le vamos a meter alguna que otra zapatilla Porque de verdad, que se me ha puesto de un caprichoso Juan, te me has puesto de un caprichoso, te me coges unos berrinches por puro capricho Que me llevas de verdad que tenemos que hablar, eh Yo de verdad que aquello del curso de los geos Que si el tajo manda y que si hiciste una academia Yo es que yo no sé dónde está, eh Juan, por favor, estuviste en una academia y yo no lo veo eso reflejado por ningún lado Chicos, despegamos Joder, me ha quedado hasta bien, eh El despegamos De verdad que yo no quiero ser ningún hater, chicos Pero, joder, menudas tetas tengo tú, eh ¿Has visto? Cago en Dios Y son mías, eh Aquí no hay polioperación, eh Yo no quiero ser ningún tipo de hater Pero vamos a meter aquí un poquito de pinceladas reflexivas Yo te cuento un poco la historia Y vamos metiendo Pinceladas reflexivas A modo de resumen podríamos titular esto como El peor día de la vida de Juan Faro Un día completamente batídico A ver, chavales Acabamos de llegar a Madrid Muertos aquí Era un día que se las prometía felices, ¿vale? Que iba muy activo él Iba a hacer como muchas cosas Que si cogió un ave Se presentó en Sevilla Una actividad muy bonita, por cierto Estuve de pequeño Por hacer un poco la pelota Pero me han contado que es muy bonita Volveré algún día a Sevilla Debe ser muy bonita Pues se las prometía felices Un día en Sevilla Se coge el ave Un día espectacular Porque en Sevilla siempre hace 300.000 grados Y bueno, pues parecía que va a ser un día muy bonito Y se truncó Pero antes de comentar, chicos Un poquitito de spam Porque estamos en el día del Padre Feliciten al Pater Debido al día del Padre Pro y Nutrition Ha sacado un código que se llama Padre Zorro, eh Qué jugones son, eh Con un 20% de descuento Cuidado, eh Que esto es bastante suculento Código Padre Zorro Si se te olvida Lo tienes en ese panel Producción Un primer plano de ese panel 20% de descuento En Pro y Nutrition Va a estar vigente Unos cuantos días, ¿vale? Pero no se duerman en los laureles Compre Compre mucho Que luego no haya stock Tenéis un link de Pro y Nutrition En la descripción de todos los vídeos Y sin más dirección, chicos Se acabó el spam Sibilino Venga Me quedo con Dios Es que usted ha pegado Pater ¿Qué es lo que ha ocurrido? Juan Faro recientemente ha sacado Lo que parece ser La tercera edición De su sorteo Juan Faro sortea coches Esta vez se le ha ido La olla por completo Porque sortea Múltiples Lamborghinis Y algún que otro coche De lujo más O sea Creo que sortea Tres coches Y creo que es la tercera edición De su sorteo Si no es la tercera La cuarta No, es que creo que es la tercera No te lo digo Te lo enseño Sorteos Juan Faro Bro, ¿vale? Creo que estos son los tres coches, ¿no? Son aquí Múltiples Lamborghinis Y esto es un botch El sorteo del año El destino puede estar En tus manos O en tu bolsillo Mejor dicho ¿Vale? Premios y especificaciones Primer premio Un Lamborghini Huracán Lamborghini Urus O sea, sé Si no he entendido mal El primer premio Son dos Lamborghinis O sea, felita al quereto Que me cago en la puta Segundo premio Porsche Cayenne Coupé ¿Vale? Pues son dos premios ¿Ok? Tienes aquí los tickets 50 euros Compras 5 entradas Bueno, pues vale Cada boleto Pues 10 euros ¿No? Aquí tu matemático Por 100 euros Tienes 10 entradas Si no recuerdo mal ¿Vale? Él ha sacado Un sorteo Del sorteo El que comprase Un pack De 10 entradas Por 100 euros Entraban En un sorteo De Una Playstation 5 Y Comer con Juan Faro Si has escuchado bien Le podía tocar de regalo La inolvidable experiencia De comer Con Juan Faro Pro Me pensé Como un ser mitológico Cállate tú He dicho la tercera Si es la quinta La quinta A mí no me salen aquí Las cuentas Es la quinta edición Del sorteo Te juro que pensaba Que eran la tercera Pero ¿Qué me estás contando Juan Faro? Por favor Yo me he perdido dos Por lo menos ¿Eh? Y en la primera ¿Qué sorteo? ¿Una bicicleta? Ok, yo no me acuerdo De tantas Juan Faro Por favor Estoy tocando todos los palos Bueno Pues lo que te estoy contando Zorrete Saca el sorteo De los coches Y para incentivar La compra de boletos Pues saca un sorteo Dentro del sorteo Como te he dicho antes Entra una Playstation 5 Y La inolvidable Experiencia De comer Con Juan Faro Pro No te sé La ironía Ahora hablaremos de ello Porque a mí me parece Muy tierno A mí que tú sortees ¿Vale? Que ahora tú dirás No, pero que hay gente Yo no dudo que haya gente Que quiera comer con él No lo dudo Pero igualmente Aunque haya gente A mí me resulta Muy conmovedor Que tú Sortees El comer contigo ¿No? El pasar una experiencia contigo Y decir Mira, me puedes tocar ¿Sabes? Aquí cago en Dios A mí me resulta muy tierno ¿Vale? Te lo digo en el corazón Que sí Que habrá gente Que quiera comer con él No les entendemos No pasa nada Pero sí Me parece muy tierno Que tú como premio Pongas la Inolvidable experiencia Joder Cómo es suerte Que me he echado Así está Estoy contento Y además Estoy mazadísimo ¿Te das cuenta? Cómo me queda la camiseta Está, eh Buah Horribito a todos La inolvidable experiencia De comer con Juan Faro Pro ¿Vale? Y una Playstation 5 ¿Ok? Juan cabe la opción ¿Vale? De que haya gente Que haya participado En el sorteo Por la Playstation 5 Y lo de la comida Era un poco como Bueno, es que la ha metido Juan Yo no quiero comer con él Pero quiero la Playstation ¿Sabes? Cabe esa opción Aunque posiblemente Juan No la contemple en ningún momento Por su cabeza de faraón No pensará Que a lo mejor hay gente Que dice Me ayuda la polla A comer contigo Por ejemplo Yo sí quiero una Playstation 5 Y no querría comer contigo Juan, por ejemplo Entonces puedo participar Me tocaba comida Y te hago Juan Echa para allá Que yo no quiero comer contigo Pero bueno No sé si contempla esa opción ¿Vale? Porque él se debe pensar Que absolutamente Todo el mundo Del mundo mundial Quiere comer con él Porque obviamente Pues que no va a querer comer Con un servidor lógico Venga Continuamos Por lo visto Él hizo el sorteo Y le tocó A dos personas Entonces Se puso en contacto Con dichas personas Y uno de ellos Estaba en las Islas Baleares ¿Vale? Y el otro estaba en Sevilla A ambas personas Les tocó el sorteo Y habían hecho Sus planes ¿Vale? Y uno se fue a los Baleares Un sitio muy bonito Y el otro a Sevilla Un sitio precioso Repito Y esto es importante Habían hecho sus planes ¿Vale? Habían hecho sus planes ¿Eh, Juan? Habían hecho Sus planes Resulta que Juan, su primo Y el cámara Que el cámara Es como Un amigo Un trabajador O alguien secuestrado ¿Sabes? El cámara Que se llama Chesco Le llevan absolutamente A todos lados Y yo no sé Si es síndrome de Estocolmo Yo no sé qué pasa De verdad Alguien le puede liberar A ese hombre Está todo el día ¡Todo el día! A ver, chavales Os pongo un tisitura Los sorteos de la Play 5 Que le tocó a los dos chavales Uno se fue este fin de semana A Mallorca No podía venir a Madrid Y otro se va Con los padres Y la novia a Sevilla De fin de semana Y tampoco podía venir a Madrid O sea No pude comer Ni entregarle la Play 5 Bueno, pues salgo con estos dos De cena Ya no salgo más ¿Vale? Y no sé en qué momento Dice Y si vamos a Sevilla Y le hacemos una sorpresa Y le entregamos la Play 5 Y digo ¡No hay huevos! Debieron salir de cena ¿Vale? Y se les calentó un poco Lo que es los morretes Y tuvieron la espectacular idea De decir Y si vamos de calentada A Sevilla ¿Vale? A traición Para dar una sorpresa Y vamos y nos presentamos Donde el chaval Que recuerden Había hecho sus planes ¿Eh? Y le damos la Play 5 Y la oportunidad Irresistible De comer Con Juan Faro Pro No hay huevos No hay huevos No hay huevos Aquí estamos 9 y media A la mañana En el AVE Comiendo un sándwich Comiendo un sándwich Dirección Sevilla Con una tía Que no se sabe muy bien O sea ¿Cuándo y dónde apareció? Hay una chica Sosbaba con nosotros Que yo no sé En qué momento Yo cuando voy un poco Estaban de fiesta Y se les calentó un poco La tostada ¿Vale? Entonces tomaron Esta decisión Ir al día siguiente Domingo Coger un AVE Presentarse en Sevilla A traición O sorpresa Para pues bueno Compartir dicho momento Con el chaval El ganador Del concurso Que había hecho Sus planes Con su familia Y su pareja Cualquier persona adulta Sabría Que aquí hay un riesgo Que cuando tú Haces sorpresas Y hay una persona Que ha hecho sus planes Y no sabe absolutamente nada Le puedes poner En un compromiso Esto lo sabe todo el mundo Menos ellos Que por lo visto No contemplaron esta opción En ningún momento Porque claro ¿Quién se iba a pensar Que la experiencia Inolvidable De comer con Juanfaro? Joder Estoy venenoso Y que no veas No voy a echarme más siestas Es que estoy Que no me aguanto Ni yo Que me estoy envenenando ¿Me muerdo? Y me muero tú Y si vamos a Sevilla Y le hacemos una sorpresa Y le entregamos la Play 5 Y digo No hay huevos Pues eso No contemplaron la opción De que a lo mejor Joder Que quería estar Con su familia ¿Sabes? Y que Juanfaro En la comida Igual no pintaba nada Pero bueno Vamos con ello Porque vamos a ver Aquí ocurren dos cosas Yo puedo entender Puedo tener un ápice De corazón Y darme cuenta De que Es posible que ellos Lo hicieran con buena intención Pero recuerden Las intenciones No lo es todo Tú puedes hacer un plan Con muy buenas intenciones Y que el resultado Sea nefasto Y por eso Estamos aquí reunidos Puede que el plan Sea con muy buenas intenciones Me presento a traición Te doy una sorpresa Pero claro Tú te estás creando Unas expectativas Y estás Pues bueno Hay ciertas variables Que no puedes controlar Entonces el chico Estaba en Sevilla Con su familia Y los otros Decidieron darle Una sorpresa También quiero señalar Una cosita ¿Vale? Porque luego Más adelante Juan se siente Como atacado Y coge un berrinche Y echa en cara Todo lo que ha hecho Que nadie le pidió Pero echa en cara Todo lo que ha hecho A modo de defensa Y de víctima Vengo Desde Madrid Pagando casi mil euros De ave a mi primo A la chica A Chesco Vengo hasta aquí Muevo cielo y tierra Para conseguirla Y que tenga hoy La Playstation 5 Aquí Hoy Para invitarlos a comer A sus padres A él A la novia Vengo hasta Sevilla Y que me digan No es que ya es tarde Que me sabe mal Mueve O sea Juan Eso lo hiciste Por tener una aventurita Estabas de calentada Y fue una decisión propia Por y para ti Principalmente Que el hecho De darle la play Y comer con él Pues sí Es un motivo de peso Pero principalmente Lo hiciste de calentada Para tener una aventurita De hecho Juan Luego que lo echas Tanto en cara Si a ti te dicen ¿Vale? Vas a hacer esta calentada Que se te acaba de ocurrir Pero vas a dejar el móvil en casa Y no vas a documentar Absolutamente nada Me lo hubieras hecho ¿Verdad? Juan Entonces date cuenta Que todo lo que hiciste Es por y para ti Principalmente Que él fue un motivo O uno de los motivos Puede ser Un añadido Pero lo hiciste por y para ti Porque si no llegas a documentar Nada Tú no sales de casa Juan Tú no harías Ni el 80% De los planes que haces Si no lo pudieras documentar Y sacar en historias Reflexiona Vete a una esquina Y piénsalo Entonces luego Cuando le echas en cara Todo lo que has hecho Por el chaval No es una aventurita De calentada Que se te ocurrió ¿Vale? Y esto lo hemos hecho Todos alguna vez ¿Ok? Es el típico plan de calentada Encima Sevilla es un sitio bonito Nos vamos Nos cogemos el ave Pasamos el día Y volvemos O sea Pero lo cuenta Como que lo ha hecho Por y para el chaval Y el chaval No pintaba nada En esta decisión Entonces Primer error de base Tomar una decisión Unilateral De presentarse en Sevilla Cuando esta persona Había hecho sus planes Con su familia Y su pareja Tú ponte un poco En la situación De los padres De esta persona ¿Vale? Que han hecho planes Con su hijo Y de repente El hijo le dice Que van a tener que comer Con un tipo De internet Que no saben Ni quién es No saben ni quién es Y a lo mejor Ellos quieren una comida En privado Y tienen que comer Con Juan Faro Que ha aparecido ahí Todo loquísimo De calentada Y le está contando Al padre 12 meses 12 deportes 12 meses 12 deportes El retiro espiritual este Que nos lleva ahora Con lo de 12 meses 12 deportes Que se va a hacer Snowboard Tú ponte en la situación Que eres el padre O la madre O la novia O el camarero Da exactamente igual Y de repente Te cuentan eso Oye que iba a comer Con mi hijo Y con mi nuera Y se me presenta Este señor aquí Loquísimo 12 meses Pero esa opción No la contemplan ellos ¿Sabes? Y luego Berrinche del copón Venga Vamos a desarrollar Que me ha atascado aquí En este punto Pero primer error de base Tomar esa decisión De manera unilateral Juan Faro Reflexiona Reflexiona 12 meses Cogen el ave Para presentarse A traición En Sevilla Y cuentan Que ha aparecido Una chica Y se ha acoplado Al plan Le sacamos el billete También a ella Y está sentada ahí Con la ropa de ayer Camino a Sevilla Con la ropa de ayer Estamos todos Cuando me desperté Bueno me desperté Y dije ¿Qué cojones hace esta? Fíjate si llevan Una buena calentada Y el plan es por Y para ellos Que la acompaña Una chica Que debieron conocer En la misma noche Para que te des cuenta Que el plan Es una calentada De ellos ¿Vale? Y que no lo han hecho Por el chico Ni por la ilusión Del chico Aunque luego Lo utilicen Como epicentro De su altruismo ¿Vale? Fíjate la calentada Que llevan Que tienen un polizón En el viaje Una chica Que se les ha acoplado Que le han pagado El billete y todo Porque llevan una calentada Que ni se aguanta Vamos a casa Nos cambiamos Nos aseamos Cogemos la play Le digo al primo Coge la play Me monto el coche Este pone las cámaras Llegamos a rente La play en casa Comentan Que fueron a casa A asearse un poco Y a recoger La playstation 5 Que la tenían comprada Eso era misión De su primo Y su primo falló Se le olvidó La playstation Y se dieron cuenta Cuando ya estaban En el ave Que es lo que pasa Que cuando llegaron a Sevilla Tenían que comprar Una playstation 5 Siendo domingo Y estando los comercios Cerrados Necesito comprar Una play 5 Vale Luego os cuento Entonces Juan Empezó a hacer un llamamiento Por historias Para ver si alguien Le abría Un pequeño comercio Lo que fuera Para venderle Una playstation 5 Este punto Se lo criticaron Y aquí pues mira Yo realmente Tampoco veo Nada malo Quiero decir Es un win-win Claramente A la otra persona Le interesa Oye Abrir el pequeño comercio Está en casa Te abro el pequeño comercio Te doy una playstation 5 Me saco 500 600 euros ¿Cuál es el problema? Si la otra persona acepta Yo no veo mal En esta proposición Se lo criticaron Porque lo vieron Como muy señorial No rollo Van a abrir un domingo Para ti A ver Es una propuesta Si abren bien Si no Pues nada Si que es verdad Que la historia Comentaba como Bueno Aquí está todo cerrado No sé qué Juan A mí me pasó al revés Que tú A Juan le sorprende Que las cosas Estén cerradas un domingo A mí me sorprendió Cuando yo fui a Madrid Y estaban abiertas Quiero decir Yo hasta el día de hoy Había conocido siempre Los domingos Los comercios cerrados Y fue en Madrid Donde descubrí Joder Que abren Pero a Juan Le sorprende mucho Que en Sevilla Estén cerrados Cuando para mí Ha sido lo habitual Toda la vida Bien Ahora es cuando Empezamos con los problemas Juan al final Después de mover Tierra, mar y aire Consiguió una playstation 5 Y tenía una reserva En el sitio Para comer Imagino que se puso En contacto con el chico Y tenía una reserva Para comer Con él Y con su familia A las 2 de la tarde ¿Qué es lo que pasa? Que el chaval Y su familia Debieron estar puntuales En dicha cita Y Juan se retrasó Por el motivo Pues bueno De la búsqueda De la playstation 5 Dios Vais a flipar Lo que no me pasa a mí Yo no elijo A quien me toca los sorteos Esto es totalmente al azar Me ha pasado algo surrealista Ya visteis todo lo que pasó La reserva era las 2 Ellos ya estaban Sus padres Su novia y él Desde las 2 Yo llegué tarde Porque me voy Cielo y tierra Para conseguir una playstation 5 Todo en Sevilla Lo moví Y llamo al restaurante Y digo Oye mira Claro Al que me consiguió la playstation 5 También lo invita a comer A mi primo también La chica que se viene Pues éramos 9 En vez de 6 Llamo al restaurante Y digo Oye Que en vez de 6 personas Vamos a ser 9 Y el restaurante me dice Que imposible Aparte de retrasarse Fue añadiendo Polzones ¿Vale? A dicha cita Por el camino Porque empezó a invitar también Pues a Porque es que se le calienta Se le calienta la tostada Empezó a invitar Pues también Al que le había abierto El pequeño comercio Entonces al final La reserva era para 6 Y al final Pues Juan A medida que iba añadiendo Polizones en la aventura ¿Vale? Que esto era como ir a Aitaca Pues eran 9 en total Entonces el sitio Le dijo que no Que la reserva era para 6 Y que no había sitio Imposible Juan Imposible Entonces Juan Buscó una alternativa Encontró un restaurante Como a 50 metros ¿Vale? Donde sí accedieron A darle pues Una mesa para 9 comensales Está totalmente lleno Que imposible de imposible Pues llamo a uno Que está a 50 metros Al lado Oye hazme el favor Para 9 personas Comer ahora Vale sí sí Llamo al chico Y le digo Oye Que ir al restaurante Que está a 50 metros Que ahora vamos nosotros Y dice No Juan Es que ya llevamos Desde las Ya llevamos desde las 2 Esperando En este momento El robanovias Le llama al chaval Y le indica Que se tienen que levantar Y desplazarse Pues 50 metros A un nuevo sitio Porque aquí hay sitio Para todos Y demás Y el chaval Le empieza a poner Excusas Le empieza a decir Que le da cosa Levantarse del sitio O que es tarde ¿Vale? Lo cual deja entrever Que parece pues Un poco de excusas O que no le apetece demasiado Y que me sabe mal Ahora levantarme Irme del restaurante Y yo ¿Qué problema hay? Yo voy Pago la cuenta Y nos vamos a otro restaurante No pero Ya es tarde Y yo Vale vale Ahora voy para ahí Te entrego la Playstation 5 Y ya está Vale vale Muchas gracias O sea Me quedé Vengo Desde Madrid Pagando casi mil euros De ave a mi primo A la chica A Chesco Vengo hasta aquí Muevo cielo y tierra Para conseguirla Y que tenga hoy La Playstation 5 Aquí Hoy Para invitarlos a comer A sus padres A él A la novia Vengo hasta Sevilla Y que me digan No es que ya es tarde Que me sabe mal Moverme O sea También cabe la opción Juan Que no la has contemplado En ningún momento Porque para ti es como ¿Cómo no van a querer Comer conmigo Y destinar todo su domingo A mi persona? También cabe la opción Juan De que ellos Tenían como una hoja de ruta No lo sabemos Ellos igual tenían una hoja de ruta Y en mente Tenían que hacer otros planes ¿Vale? Después de comer Y entonces pues bueno Por tu retraso Por buscar la play Cosa que el chaval No te había pedido Pues se estaba haciendo tarde Y a lo mejor tener una hoja de ruta Es una opción más Pero Juan esto no lo contempla ¿Vale? Entonces el chaval Empezó a poner excusas ¿Vale? Que si era tarde Que si le da palo levantarse Y Juan se sintió herido Y dijo Pues nada Voy Te llevo la Playstation 5 Desagradecido Y demás Juan esto es por tu culpa Es ser un caprichoso Y te gusta hacer y deshacer A tu antojo Esta culpa es tuya Por decidir De manera unilateral Y luego encima Sentir como que la gente Es una desagradecida Podríamos debatir muchas cosas Pero es que estamos hablando De que el chaval No estaba en su casa solo Sino que estaba Con toda su familia ¿Sabes? Entonces sí La gente puede decir Joder Que le cuesta levantarse 50 metros Puedes opinar muchas cosas Pero él estaba con su familia Y había decidido Hacer planes con su familia Todo lo que le vino Fue un compromiso Que le cayó del cielo Y esto es así Te pongas como te pongas Habrá gente que diga Ay pobrecito Juan Que lo hizo con las mejores intenciones Te pongas como te pongas Las cosas Para hacerlas bien Tiene que ser consensuado Y esto se podría haber evitado Pero me hace mucha gracia Porque es que este señor Es que de verdad Que vive en los mundos de Narnia Porque creo que lo que estoy diciendo Es de sentido común Al final Juan Se presentó en el restaurante Del chico Le dio la Playstation 5 ¿Vale? El chaval se le ve Visiblemente ilusionado Y a Juan Faro Se le ve como si Le hubiera atropellado un tren Se le ve que tiene Un poco de cara De incomodidad Porque está Dolido ¿Vale? Juan no te pidió nada Esa persona No te pidió nada Y pusiste en compromiso A toda una familia En un puto domingo Que habían hecho planes Juan Es que de verdad Pínsalo tío Es que yo no quiero parecer malo No quiero parecer hater Pero ¿Por qué? Es que las cosas Se pueden hacer muy fáciles Porque fíjate que era fácil Decir Mira este fin de semana No puede ni uno Ni el otro Pues mira Acordamos un fin de semana Donde puedan ambas partes Quedamos y hacemos todo Eso hubiese sido lo fácil Pero no La calentada y el capricho Del señor Ha acabado En una tragedia O ha acabado Exponiendo a un chaval Que no sabemos siquiera Si es un desagradecido O no A lo mejor es una persona Bellísima Que se vio en un compromiso Del copón Pero ha acabado Exponiéndole Encima en la historia Señala que no Va a etiquetarle Para generar más polémica Y resulta que La has tirado al padrón Porque otra cosa Que ocurre Y me hace mucha gracia Y he llegado a esta reflexión Preparando la escaleta De este vídeo Es que Lo que señalé hace poco Es que la gente No tiene la obligación De sacar sus mierdas A Juan le ha ocurrido esto En su vida privada ¿Vale? Le parece un detalle feo No tienes la obligación De enseñarlo Juan ¿Tú contemplas la opción De que te pueden ir pasando cosas Y no las enseñas? Pregunto Algunos influencers Se piensan Que tienen como una especie De contrato Una norma no escrita De absolutamente todo Lo que me ocurra Lo tengo que contar En redes sociales Juan fue hace poco A una tienda de esquí Tuvo un mal servicio Por parte de la tienda Y no contempló La opción De hacer una hoja De reclamaciones Y una mala reseña En la página web Esa opción No la contempla Como una persona normal Tuvo que hacer Las historias Exponiendo a todo el mundo Montando el tinglado Del copón Y la reflexión Que he sacado Es la siguiente Al partner Se le señala Como persona Que hace salseo ¿Vale? Persona que hace salseo Y los otros no Los otros hablan De su vida Y de su contenido propio Si tú lo piensas En verdad El salseo Lo hacen ellos De su propia vida Prostituyen su vida Venden sus putas mierdas El salseo lo hacen ellos Porque dime En qué momento Yo he prostituido mi vida O he sacado mierdas O expongo mi vida privada Dime Muy poco A mí me importa una mierda Lo que le pasa a esta persona Yo salgo aquí Ellos exponen sus mierdas Hacen salseo de su vida Yo te lo cuento Te lo dito Y me piro Y yo no expongo mi vida ¿Te das cuenta De que en el fondo Los que hacen salseo Son ellos? Yo no Yo en realidad Lo que estoy haciendo Es pasármelo bien Ganando dinero Y mi vida hermética Son ellos Los que hacen salseo Entonces Juan Nadie te obliga A sacar estas cosas A mí también me han pasado Un montón de cosas Malas Desde que estoy en las redes En mi vida privada Y cuántas he contado Me he sentido utilizado Por ciertas personas Que he conocido Creo que se me ha tratado De manera injusta Me han pasado un montón De malos entendidos No he sacado nada Me han ocurrido cosas Pero Juan cree Que tiene la obligación De sacar todo Hacéis salseos De vuestra vida Y el pater Es como aquí El que vende El que vende armas En una guerra Resumiendo chicos Calentada de Juanfaro Toma de decisiones De manera unilata Comprometiendo A una familia Que había hecho Sus planes En el ámbito privado No salen los planes Como él esperaba Y tiene un berrinche Monumental Los caprichos De Juanfaro Vengo Desde Madrid Podría ahondar Mucho más En la tendencia Actual de este señor Que últimamente Se queja absolutamente De todo Pero es que Va a todos lados Y todo le parece mal Estoy haciendo ya Una recopilación De sus quejas múltiples Que será comida Que si los baños Le parece mal Todo Y bueno Podemos saber aquí Es que Juan Das un juego macho De verdad Hace poco hiciste un vídeo De vuelvo a ser yo Me había perdido Por los derroteros Decía que echaba la vista atrás Y se sentía un paleto Que antes iba aparentando Una vida lujosa Se juntaban con funanitas Con no sé qué Y que ahora lo ve Y dice Menudo paleto era Hizo como un documental 12 deportes 12 meses Vuelvo a ser yo Ese chico que le encantaba Hacer deporte No tanto postureo Visto normal Dos cafés después Sigue igual Juan Sigues igual Con el mismo postureo De hecho Has empezado a hacer postureo De no postureo Hay gente que hace postureo De no posturea Como la gente que presume De ser humilde Si eres humilde No presumas De ser humilde Y también te digo Juan Dejaste el postureo Por hacer postureo Del deporte Juan Tú es que no puedes Vivir sin postureo Pero igualmente Empezaste el postureo Del deporte Y luego ha vuelto A los derroteros Antiguos El postureo clásico Se fue a Dubái Y dio una matraca Del copón Juan Pero tú esto Lo entiendes O sea Entiendes que esto No es un ataque personal Si no sé que soy duro Pero es que también 16 años en el ejército Deja un huella Tú entiendes que no es Un ataque personal Entiendes que si tú Te paras a pensar en frío Y te ves con perspectiva ¿Vale? Digamos que sales De tu propio cuerpo Como si fueras Una tercera persona Y te analizas ¿Vale? Tú te das cuenta Que todo lo que digo Es que es así Juan Es que es así Bueno chicos Hasta aquí el videito de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Moraleja Tengan cuidado Con las sorpresas A traición Que muchas veces Acaban en tragedia ¿Vale? Muchísimo mejor Organizar las cosas De manera bilateral Chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Al Pater Recuerden Código PadreZorro Para un 20% Descuento En Proe Nutrición Y chicos Sin más dilación A ver si me sale bien Antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertencer al Calbotín El equipo que no hace sorpresas Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Nooo ¡Gracias!